¿Menciona a Cristina Kirchner también en alguna ocasión? En un tramo, pero no como la gente por ahí cree que la mencionó. Pero cuenta cómo se manejaban los hoteles de los Kirchner. No, él cuenta lo que él sabía porque era contadora y él tenía un rol como contador y no como organizador en esa causa, que es por la cual está detenido él. Él no, él cree no, él manifiesta cómo él hacía su rol de contador como uno hace con cualquiera de nosotros, hacemos con nuestros contadores, lo que facturaban y lo que tenía que facturar. Pero en ese tramo habla de Cristina Kirchner como la persona con la que él consultaba las cosas. No te lo puedo ratificar. Según lo que ha trascendido de otras declaraciones de imputados colaboradores, ¿cree usted que algo de lo que pudo aportar Manzanares entra en conflicto con algún testimonio anterior de algún otro imputado colaborador? No, yo creo que no, porque lo que él dio son detalles que la justicia no sabía. La justicia lo tenía a Manzanares como socio en alguna de las empresas de Daniel Muñoz, junto con Muñoz, pero no sabían cuáles eran las operatorias de esas sociedades. Entonces, ese rol es el que cuenta él. Que la justicia, por eso para la justicia es valorable, porque eso no sabían ellos cómo manejaban eso. A ver, él...